...de que dicha línea se considere línea pública, vaya, valga la redundancia. Hasta el mismo consistorio al completo de Motril ha votado a favor de que esta línea sea considerada línea pública. El mismo Partido Popular, junto con otras fuerzas políticas de Motril, se unieron para defender esta línea. Y, en cambio, lo que no entendemos es que más afecta a los ciudadanos de Melilla y que sea el Gobierno de la ciudad el que vote en contra. En contra de los servicios, de los intereses de sus propios ciudadanos, cuando se sabe que un Gobierno siempre lucha por los servicios de sus ciudadanos. Máximo responsable es el presidente, pero en este caso el que lleva el tema de turismo es el señor Mateo y exigimos desde CPM su dimisión. Gracias por ver el video.